Como presidente, Ramón Orgullo Nacional, se dio la salida, salió último el caballo Romino. Rápidamente, Golden Piani se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar. Viene acomodándose Nanobot por dentro. Grey Blader está en el tercer puesto, en el cuarto lugar trata de mover por la parte interior. Friend Warrior, Nanobot se va a la punta. Golden Piani lo presiona por fuera en el tercero, va quedando Grey Blader en el cuarto lugar afuera. Pujol Mania, 23, el primer cuarto de milla, el tordillo se defiende, viene Nanobot, medio cuerpo. Golden Piani insiste por la parte de la afuera, en el tercer puesto va quedando Grey Blader. En el cuarto lugar queda Pujol Mania, adelante Nanobot. Golden Piani no lo suelta, en el tercer lugar Grey Blader. Después va quedando Pujol Mania, 48, 1, adelante se defiende Nanobot. Afuera Golden Piani está segundo, en el tercer puesto Grey Blader a 250, se pegó a la tabla siempre. El tordillo Nanobot mantiene dos cuerpos, Golden Piani o la parte de la afuera sigue segundo. Grey Blader defiende el tercer lugar, adelante se mantiene Nanobot con cuatro cuerpos. Adelante siempre Nanobot el ganador, Golden Piani llega segundo. El tercero estrecho adentro, pareció siempre Friday Warrior sobre Grey Blader. Más atrás llega el caballo Golden Piani en el último lugar, el ejemplar Animal Spirit.